¡Soldados de la Orden! ¡Espías, traidores y terroristas! ¡Se han refugiado en el castillo de Takodana! ¡Y los miembros de la Resistencia quieren ayudarlos a escapar! ¡Pero no podrán escapar! ¡Reclamaremos a nuestros legítimos prisioneros tomando el control de esta zona! Metro por metro, empezando por el Monumento Exterior. ¡Vamos! ¡Arriba, enemigos! ¡Cállense! ¡Enemigos detectados! ¡Vamos! ¡Aterrace! ¡Granada, ba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agáquense! ¡Granada! ¡Va! ¡Le están buscando el monumento! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí va! ¡Mírense! ¡Estamos dando el monumento! ¡La vaga preparada! ¡Mir y conquistar! ¡Granada! ¡Va! ¡Enemigos detectados! ¡Mir y conquistar! ¡Agáñase! Están evacuando. Escapó un transporte de la resistencia. Perdimos. Perdimos.